Trabajo Ahora en aquel lado. Ahí. Ahí. El destulete del destino. Cuando te lo estás invitado. Ah, vale. Ahí. Caminamos primero. ¿Ale ya? ¿Esto qué es? Aquí son de centro pueblo Sinagurechu. Aquí hay plaza de Se llama San Martín. Lleva 60 años. La más antigua plaza del pueblo. ¿Tú eres de alguna religión? No, a mí no. Porque en China, pues... Bueno, cuando no... Bueno, lo que digo es que muchos no dejan el turista que era luego ya cambiando. Ya ahora son de verdad. Pero al principio está bajo el final de la nación. Al principio, cuando llegan los años, ya hay que tal. Pero al final no hay que tal. Pero luego, ya, de verdad. Ahora quiero que hablemos de la... de la cocina china y de la cocina vasca. ¿Vale? Las diferencias. ¿Vale? Pues en la China, vasca, tierrencia. Bien. Mira, qué bonito los paisajes. ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Molas. Molas. Adelante, ya. ¡Hola! Aquí tiene molas. Algo. Este es China también tiene. ¿Eh? ¿Cómo está? China se llama Hong Kong. Hong Kong. Sí. Pero se puede comer. Probamos una, a ver cómo está. Muy bueno. Está buena. Mi pensada en China, mi pensada en China, cuando digo yo, muy parecido a aquí, los solos. También tiene monte, tiene río. Después de vasco, alasca la piedra. ¿Sí? Ahora mismo. Nunca salió. Sí, abajo. ¿Eh? Se llama. ¡Apa! ¡Apa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mare, Javier! Hay que, hay que, hay que... hay que, hay que más, trabajar, ¿no? ¡Mare, con él! Venga, vamos adelante. 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 Venga, vamos adelante.